¡Hola! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. En esta ocasión, Clash Royale con mi primito Issei, ¿sí? ¡Hola! Lo que vamos a hacer en este video, Isaac... ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! En el desafío de Barril de Bárbaro... Sí, Barril de Bárbaro... Sí, una carta nueva... ¿No sabía? ¿No sabía? Barril de Bárbaro... Sí, bueno, lo que vamos a hacer en este video... Tú no vas a jugar... Pero este desafío es de elección... Y tú vas a escoger las cartas que yo voy a usar en las partidas... Pero voy a hacer todo lo posible para que tú te la hagas... Ah, y tengo 10 victorias, me faltan 2 y tengo 2 derrotas... O sea, mi victoria depende de ti... Porque tú vas a escoger mis cartas... ¿Entiendes? Sí. ¿La responsabilidad de escoger mis cartas? Aguara... Pero antes de seguir con el video, te invito a que te suscribas a los dos canales... Es que le des me gusta y que actives la campanita para que YouTube te avise cuando subamos videos a los canales... ¿Meta de likes para este video? Sí. ¿Cuántas? 23.000. ¿23.000 likes? Sí. ¿Qué? No. Es mucho. Entonces... 7 likes. ¿7? Sí, 7 likes. 7 likes. Muchísimo. 7 likes. 7 likes. Demasiado, demasiado. Bueno, chamo. Ponte para acá más cerquita porque esto se va a poner chido. Batalla. Se va a descontrolar. Escoge mis cartas bien, loco, que no quiero perder. ¿Qué? Escógelas tú. No digas nada, solo escógelas. Isaac, cuidado. Yo me callo. Tengo miedo. Tengo miedo, gente. ¡Escoge rápido! Bien, me gustó esa elección. Ok, chamo. Un mazo con princesa, pandilla, globo, espíritu y a ver qué me da el tipo. Me da la carta nueva. Nunca la has visto. Es medio rara, es como un tronco, chamo. Ya la vas a ver. Yo creía que era como un barrio. Yo también pensaba que era con barrio y que se tiraba hasta allá. Pero no. A ver. Congelamos ahí para que no me toque ni un poquito la torre. Te elegía así como lo que hay. Vamos a ver, Clash. Me gustó tu elección. La cosa es que pueda ganar con este mazo. Las cartas me parecen bonitas. El problema es que no sé si pueda ganar con estas cartas. Pégale al sabueso, por favor. No le pegue al sabueso. Esto va por aquí. Perfecto, maten a eso. Por favor, metemos esto por aquí. ¿El sabueso? El sabueso no me da tanto miedo, crack. Fue un sabuesito. Sí, sí, eso sí que me da miedo. Pero tengo el espíritu de hielo. Quizás pueda congelar en el momento exacto. Oh, fue muy temprano. No, fue en el momento exacto, crack. Metemos princesa. Y me hizo un poquito. Me hizo demasiado. Pero no fue mucho. No me la tumbó. Está tocada, pero no me la tumbó. El baby dragon tocó por el otro lado, ¿verdad? Sí. Nadie se dio cuenta de él. Él siguió su camino. Y casi que quitó muchísimo daño. Quitó bastante. Pero no demasiado. Ahora, creo que puedo hacer así. Quiero ver qué cartas tiene, loco. Acaba de gastar un gigante. Un gigante esqueleto, crack. Ese globo puede que pegue uno. Pegó uno, crack. Chamo, qué bueno. Sí, creo que no será suficiente esto. Así que haré así y luego él se irá hasta el mago, ¿verdad? ¡Nahua, arébuena! Dime. Dime. No, te iba a decir que tires el... ¿El qué? Porque nunca lo he visto. Pum, pum. Ok, ahorita lo tiro. Tú mami la torre. Vamos bien. Eso es muy bueno. Vamos bien, vamos bien porque esto es equipo. Vamos bien, ¿no? Ahora, tengo que defenderme, ¿no crees? Un poco al máximo, tal vez. Ok. 59 segundos. Sí, puedo defenderme y atacar al mismo tiempo. Te lo voy a caer. A ver. O no, te lo voy a caer. Bueno, ya esa hueca está... Mira, mira lo que va a hacer. Mira lo que va a hacer. Va a tirar el leñador. Y luego el barril. Barril, predict. Barril, predict. Barril, predict. Toma, toma, toma. No, no fue predict. Como yo esperaba. Esto aquí... No tiene mucho alcance, es correcto. No tiene mucho alcance. Esa es la palabra exacta. No me lo ha tumbado. Quedan 30 segundos, carajo. Como tú puedes, loco. Concéntrate y defiende como un loco. Sí, voy a hacer así. Así. Voy a atacar. Él tendrá para defenderse, tal vez. Lo dudo. Ahí va el veneno. Más el globo que va a pegar. Más un minipea que no me importa porque le hago así. Así. No se distrajo. No se distrajo. Pum. Está completado. Si él quiere, me la tumba. Yo ataco por aquí. No, aún no gano. Aún no gano. Aún no gano. Se empató. Se empató, pero calma. Veneno. Está un veneno. Aún veneno está. Creo que sí. A ver cuánto quita esto en total. No. Tiramos esto por aquí. Si tiras un globo, gana la partida. Por aquí. Por aquí. ¿Un globo? Sí, por ahí. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Pum, pum. Revienten a ese bicho rápido. No, debes de jugar. Te lo he dicho. Metemos un globo. No tiene nada para defenderlo, ¿verdad? Aseguró la partida. Veneno aquí. Pum. Vamos allá. Dime que llega. Dime que llega. Dime que llega. No llega. Pero está el veneno. El veneno. El veneno. El veneno. Pum. Estaba un veneno, crack. Chamo. Sí, señor. Pero aún no ha dado el desafío. Falta una más todavía. ¿Qué esperabas? Tan rápido no lo podía ser. Tu elección me gustó. Me gustó mucho. Pero nadie sabe cómo voy a elegir la otra. Nadie sabe cómo vas a elegir esta, que es la más importante. Tengo miedo, crack. ¿Tú tienes miedo? Estoy un poquito nervioso, sí. Ay, Dios mío. ¿Le doy ya? ¿O quieres esperar un poco más? Abre. ¿El cofre? Pum. Pum. Pensé que le había dado. Uy, si no tocas M. Parecía que no, ¿verdad? Parecía que no. Me da ocho barril de esqueletos. Nueve máquinas. No me la puede dar aún, porque aún no la desbloqueo. ¿Le doy ahora? Le doy, Chamo. Si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres. Hay que darle, porque si no el video no tiene sentido. ¡Pum! Dale. Escoge bien, crack. Escoge bien. Cohete. No diré nada. Escoge rápido, quedan 19 segundos. Está difícil, lo sé. Escoge rápido, crack. Escoge rápido, crack. Curación. Mega caballero, Chamo. Escoge el mega caballero. Tenía que decirlo. Y ahora, el gigante. Menos mal que me leíste la mente. Está bien difícil este mazo. Está ultra caro, loco. Está demasiado caro. Tengo miedo. Yo también, yo también. Tú puedes, loco, pero tú puedes. Chamo, loco. Tengo miedo. Estoy cagado. Estoy cagado. Yo sé que tú puedes. Vas a ganar el desafío. Si el tipo tiene el terror infernal, estoy... Un poco muerto, creo. Pero no... No... No hables la palabra. No hablo. No, solo con yo. Voy a tirar esto aquí. El tipo tiene rayos, ¿verdad? A ver... Voy a tirar un tronco, un barril de estos por aquí. Para que le pegue a todo eso. Ahora, ese bicho mata esto. Yo meto un barril. ¿Tendrá? ¿Tendrá tronco? Loco. ¿Qué buena? ¡Ay, loco! Ok, me tiró un rayo, chaco. Oh, loco, pero me tiró. Nada, voy a tirar un rayo. Eso puede ser torre, crack. Eso puede ser torre, crack. Cálmate, cálmate, cálmate. Empezamos demasiado bien. Defiende. Lo que tiene que hacer es defender. Y si te la moda, si quieres un ataque pro, ataque. Chaco. A ver, puedo hacer así y la mato más rápido. Tengo tus manos. Pum, pum, la mate. Ok, voy a tirar esto aquí. Si no, me la estoy jugando mucho. Me la estoy jugando mucho, no. Calma, calma que tengo esto. Yo creo que tienes que dejar para defender. Calma que tengo esto. Dime que no lo mato. No lo mate. Ah, si lo mate. Si lo mate. Dejo para defender. Me calmo un poco, crack. Me calmo un poco. Dime que esa bruja mata eso. Ok. Ahora hago así. Hago así. Pum. Metemos unos espíritus por aquí. Ya lo para. Lo para todo. Ok. Está bien defendido. Con lo poco que tiene lo defendí. Pero tienes poco elixir y puedes que te ataque con otra cosa. Que me ataque, no importa. Que me defiendo con un gigante. ¿Qué es un gigante y bruja? Loco. Siendo que vas a ganar de la carta. Tenía que hacer eso. Tenía que hacer eso. Oh, el me va a caballero y me quitó mucho daño. Demasiado, ¿verdad? A ver, voy a tirar esto aquí. A ver. De que me la tumba, me la tumba, crack. De que me la tumba, me la tumba. No importa. Pero yo voy muy bien, ¿sabes? Haz el mejor ataque de tu vida. Con mi caballero y todo lo que tenga. Y ahí. A ver. Esto es partida, crack. Esto va a ser partida sí o sí. ¿Ya aseguró? Sí o sí va a ser partida, crack. Lo veo. Lo presiento. A ver. Vamos, chamos. Vamos, gigante. Vamos, bárbaros. Hagan algo, cracks. Vamos, me va a caballero. Va un cohete ahí. Predic. A ver. El predico tiene mucho. No importa. La torre quedó en 800. La torre del rey. No importa, crack. Metemos esto aquí. Pum. Y ya pierdo. Pierdo, crack. Pierdo, crack. Nahuarachamu. Nahuarachamu. No me lo creo. ¿Cómo se está malo jugando? No puedo con mi vida. No puedo, chavo. No puedo. De verdad. Soy malísimo. Yo no me voy a rendir. Yo tengo otra cuenta. Y tengo 10 victorias también. Vamos a ganar desafío. No. I know I'm still a child at the bone. Because I'm there. We go. I'll always be a child at the bone. And I'm there. Amén.